Polémica, Latam, Warzone, España, oh que dice Flex que Latam son unos mancos, que dice el otro que en latina en España que son también unos mancos, que si el otro le saca las lobbies al otro le dice pam 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 Pelea de patio de colegios, hermosos, una pelea de patio de colegios, estoy literalmente así tumbado disfrutando porque no me pipas viendo toda la peleita que se ha sucedido hace dos semanas son gilipolleces, mariconadas, infantilismos, ¿de qué? de gente que busca excusas, de gente que busca una excusa de que esto lleva aquí desde que salió Warzone, no es nuevo, y de otros Call of Duty si hacemos que todas las comunidades son muy tóxicas, pero estas cosas son muy tóxicas, pero es en plan, hoy no, es que en Latam hay muy poco nivel para justificar que uno de Latam ha hecho más kills y ha hecho más kills en una partida que tú, vale, ya está, ya la hemos liado cuando es el de Europa el que se hace más kills y se hace un récord, llega el de Latam, pues que las lobbies de Europa son de mancos también y ahora se ponen los dos a pelearse aquí por redes sociales, por Twitter sobre todo, intercambiándose fotos de pantallazos de es que mira que lobbies juego yo, mira que lobbies tú, y el otro dice, es que me rebuscan las lobbies, mira el resto de lobbies y otros días que son iguales que las tuyas o más difíciles, ah, yo las tengo más difíciles, que no vais a ninguna parte, ya lo he dicho mil veces los que os metéis todo el día así peleándonos y picándose y yendo de proplayers por la vida en torneos sois unos niñatos de 20 años que estáis jugando en vuestras casas, vale, palabra clave casas ¿dónde estáis jugando los torneos? casas, y no estáis jugando torneos, estáis jugando en concursos sois participantes de un concurso, os lo voy a explicar, porque un torneo ha sido toda la vida lo siguiente torneo, dícese, del que se organiza en un lugar común, en una zona específica y todo el mundo viaja desde su casa hasta dicho lugar físico y se miden todas las pollas en LAN jugando todos con los mismos equipos informáticos con los mismos PCs, las mismas consolas, los mismos teclados, los mismos ratones, los mismos mandos y los mismos monitores yo eso lo hacía en la antigüedad y los últimos eventos a los que me invitaron, por ejemplo en la Gamescom en Alemania y en otros sitios, en Los Ángeles, en el E3 y demás que he ido, todos los eventos serán igual, la gente se sienta, lo prueba y todos juegan en los mismos PCs, ordenadores, mandos y componentes, todos en igualdad de condiciones y eso es un torneo de verdad, gente que se desplaza y utiliza unos equipos random que ponen allí para todo el mundo iguales y se miden ahí las pichas y que gane el mejor se están enfrentando gente de su mismo nivel con sus mismos equipos, con los mismos equipos a medirse las pollas y el que gana ahí es el que la tiene más grande pero vosotros que estáis en vuestra casa jugando, no estáis jugando a torneos porque no os estáis desplazando físicamente a ningún sitio por lo tanto no vais a poder demostrar por mucha mierda que os tiréis en redes sociales qué panda de inútiles, quién es mejor porque no es lo mismo un tío que juega en Latinoamérica que un tío que juega en Europa, que otro que juega en la India que otro que juega en Brasil, que otro que juega en Marte o en Júpiter o en Saturno no es lo mismo ni lo va a ser nunca, siempre y las tonterías estas que estáis diciendo de ¡Oh, oh, oh! ¡Eres un manco! ¡Tú juegas en lobbies de mancos y en Europa o en Latinoamérica! ¡Te desafío! ¡Te reto! ¡Ven a jugar conmigo! ¡Te estoy esperando! Esa es la respuesta infantil de un niñato de un niñato de pilila minúscula que solo busca medirse su micropene con otros que tengan micropene a ver quién tiene el milímetro más grande eso es lo que parece que estáis haciendo porque tú no puedes desafiar a un youtuber o streamer de otro continente o país a que juegue contigo en una partida a ver quién hace más kills y a ver quién es mejor primero porque ninguno de los dos va a tener nunca el mismo nivel que el nivel lo destacan las estadísticas personales de cada uno segundo de todo eso porque el de Europa si va a jugar contigo un server de Latinoamérica va a tener 200 de pin y va a tener lag por lo tanto siempre le va a ir peor y va a tener una excusa y al revés si el de Latinoamérica se va a jugar a un server europeo siempre le va a ir peor va a tener lag, va a tener una excusa y no va a poder dar ninguno de los dos el 100% ni van a poder jugar a gusto en esas mismas condiciones y tercero porque estáis todos jugando en vuestras casas no estáis jugando en igualdad de condiciones porque a lo mejor uno de ellos, un streamer, es un streamer pobre que acaba de empezar en este mundillo y el pobre va con un i3, con un i4 o con una ps4 ahí medio muerta que casi se quema el ventilador al arrancar y va el tío jugando a 30 fps o a 40 fps o a 60 justitos y el otro a lo mejor es un tipo que lleva aquí muchos años y que tiene como yo un pc de la NASA que va a 200 fps en Warzone y que va, vamos, que tiene los últimos equipos de NVIDIA de NVIDIA Reflex y que va con un tiempo aquí de un milisegundo de reacción entre todo y no es igualdad de condiciones ni os podéis medir la picha a ver quién la tiene más grande cada uno estando en vuestras casas la única solución que hay aquí es si de verdad hay tanta polémica a ver quién es mejor jugador si los latinos o los españoles pues es muy sencillo mirar, hablar con Activision España con Activision Latinoamérica ¿vale? y ahora que estamos ya todo el mundo siendo vacunados a mí ya me han puesto la primera vacuna del 5G y dentro de poco lo estaremos todos en cuanto todo el mundo esté vacunado y ahora más aquí en España se puede pedir cita te pueden vacunar cuando tú quieras que os vacunen a todos cuando estéis 100% vacunados que Activision diga venga vamos a organizar un torneo entre España y Latinoamérica yo que sé en dos fases una fase la jugamos en España y la otra en Latinoamérica y presencial y que pueda venir público a verlo algo bonito ¿no? yo me pongo así a hacer de caster y yo lo casteo ¿vale? porque ya sabéis que yo no juego yo hace 15 años que estoy retirado y paso de medirme la picha me apetece yo me apetece me gusta campear casualmente es lo que hago y me divierte así que os subís todos a un puto avión a un coche o a un tren venís aquí de viaje a España a Madrid o nos vamos a México o nos vamos a donde quede Activision y organizamos ahí en un campo de fútbol y lo llenamos de gente un torneo y todos jugáis con los mismos PCs las mismas Xbox las mismas Playstation los mismos mandos nada de traerse el mandito de casa no, no, no sin mariconadas que todos sabemos que en su casa uno puede ser muy pro jugando con mando y tener el Cronus Zen ahí colgando que se han vendido más de 2 millones de Stripe Packs y Cronus Zen y un millón y medio de mods de No Recoil y de Aim Assist mejorado que es Aimbot para el Cronus Zen y en su casa con mando uno puede ser muy pro y tener el Cronus Zen ahí y no tener retroceso en las armas y matar mucho con los manditos y en casa todo el mundo es muy bueno pero a la hora de la verdad donde se ve si uno es bueno o no es en LAN con gente alrededor con gente uno enfrente del otro y todos con los mismos equipos sin poder manipular nada es el anti-cheat perfecto el anti-trampas perfecto allí no va a haber ni reverse boosting ni VPN ni la hostia y ahí pues si queréis podéis jugar a medirnosla de la misma forma o hacéis un torneo de Kill Race y todos a ver quién mata más gente en un plazo de 4 horas y después se elige un ganador de ese torneo y del siguiente torneo se haga un todos contra todos en la misma partida y que gane el mejor que es el objetivo del juego ganar venga yo me ofrezco como caster yo casteo el torneo que Activision lo organice y entonces ya después cuando hayáis hecho ese torneo uno en España y otro en Latinoamérica donde sea viajando todos da igual si los de España nos vamos a México pues mira vacaciones pagadas y los disfrutamos todos con nuestros seguidores de allí que los de Latinoamérica venís para España pues lo mismo y nos lo vamos a pasar todos de puta madre si no lo hacemos aquí una barbacoa mi chalé en mi casa y todos contentos y entonces ya se verá quién de verdad la tiene más grande quién es mejor jugador si el de España o el de Latinoamérica si el de Marte o el de Júpiter y es la única medida perfecta y esto ahora mismo que hay tantísimo tiempo por lo del COVID y además ahora están las aerolíneas con los vuelos tan baratos porque es que nadie viaja y quién están deseando que la gente viaje yo estoy seguro que tanto Activision Latinoamérica y Activision España si se ponen de acuerdo se puede organizar un bonito torneo que encima retransmitir por internet en directo para que todo el mundo lo pueda ver y que lo pueda ver presencialmente muchísima gente ¿qué os parece? así es como se mide uno la polla en LAN no en peleitas por Twitter niñetos espabilad un poco cojones ¡Gracias! ¡Gracias!